Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol del Furgol y vamos a hablar de la continuación del video del Triángulo de las Bermudas de Pisi donde vamos a analizar las sustituciones y las variantes para ese equipo y de lo lindo que sea esta pizarra ya, para comenzar les recuerdo siempre que voy acá sin pautas, sin edición sin teleprompter y grabando con mi celular además, el equipo que siempre tengo acá que en este caso corresponde para la explicación es el equipo del 7-0 ok, las fichas están personalizadas por los apoyos de los jugadores titulares que estuvieron en ese partido Medel Bravo, Jara, Buensalida Puch Vargas Alexis Sánchez Charles Arangui, Vidal Bocellur y Marcelo Díaz ok entonces ya hablamos del funcionamiento de ese equipo y quedó pendiente las sustituciones entonces vamos a hablar de las sustituciones para este equipo sin modificar el sistema de juego ok, muy importante eso sin modificar el sistema de juego porque siempre dicen que Medel está suspendido que Puch estaba lesionado y que no se ha dado la oportunidad para repetirse ese equipo ok, está bien entonces vamos a ver las sustituciones que se pueden dar para mantener el mismo sistema ya entonces acá en la defensa siempre Rocco es el sustituto de Medel o de Jara ya que quizás Rocco pudiera tomar la titularidad de Jara porque no sé si Jara está en más nivel en mejor nivel que Rocco en este momento no lo sé ya pero en todo caso ese es el sustituto para estos dos ok para Marcelo Díaz ya sabemos que es el Gato Silva el Gato Silva es el único jugador de la banca que está personalizado ok en honor a que convirtió el penal decisivo ya por acá en ese mismo partido estoy mencionando primero los cambios que él mismo hizo en ese mismo partido y que Chile siempre atacó hasta el final ok porque los cambios en los cambios que él hizo mantuvo el mismo sistema no cambió el sistema solo cambió los nombres de los jugadores pero Chile hasta el último minuto estaba intentando hacer un gol más ok Mar González por Bocellur ok pero también sabemos que Mar González puede jugar acá sustituto de Fuenzalida en este sistema Bocellur también puede jugar acá como sustituto de Fuenzalida en este sistema y pudiera entrar acá el Mico Albornoz por ejemplo aunque el Mico Albornoz también puede jugar por acá ya ok Mar González también puede jugar por acá por Alexis Sánchez ok Castillo o Pinilla por Vargas ok Ángelo Enríquez o Junior Fernández por Puch yo creo que esta es la razón Puch es la razón por la cual este sistema de juego no se ha repetido ok el equipo que jugó contra México del 7-0 porque para Pici el sustituto de Alexis Sánchez su sustituto natural para él es Puch entonces si algo le ocurre a Alexis Sánchez durante un partido el que lo puede reemplazar manteniendo casi el mismo estilo de juego y lo más parecido a su nivel es Puch ok pero hemos visto que Puch también lo ha colocado últimamente en los últimos 15 minutos al final de los partidos ya a veces bien y a veces equivocándose porque por ejemplo en el partido contra Paraguay entró Pinilla para buscar el cabezazo pero fue en salida que jugó allí y que también cabecea lo sacó para que entrara a Puch no se si a cabecear o no se si a buscar los rebotes de Pinilla y de y de Vargas también vimos que Vidal no subió a cabecear en ese partido se quedó atrás entrando otro error si entra Pinilla tiene que entrar alguien que le centre que en este caso sería Matías Fernández ya pero estamos hablando de no cambiar el sistema no cambiar el sistema de ese 7-0 entonces en ese caso Matías Fernández sería el sustituto de Vidal ok y Valdivia que ya lo llamó podría ser el sustituto de Charles Saranguis para tratar de mantener el mismo sistema no es lo mismo ok no es lo mismo porque son jugadores que tienen diferentes características pero aún así pueden mantener el sistema de juego ok nadie puede sustituir a Vidal eso no es lo que quiero decir lo que quiero decir es que lo puede sustituir de forma de que el sistema de juego se mantenga baja baja la intensidad ok pero se mantiene el mismo sistema que es lo que estamos analizando acá ok y acá mencioné Angelo Enrique y Junior Fernández pero coloquen una sola ficha me faltó colocar la otra ya y aquí viene el problema acá viene el problema ok bravo en este sistema de juego del triángulo de las bermudas de piscis el único jugador que no tiene sustitución es bravo ok porque bravo es el primer atacante de este equipo cuando entra Johnny Herrera o Toceli solo entran a atajar no entran a atacar ok entonces el error de piscis cuando bravo no jugó los dos partidos y jugó Toceli su error es que cuando tenemos uno de estos dos arqueros estamos obligados a jugar con un 10 es obligado no es una opción es una obligación jugar con un 10 ok porque pierdes ataque en la salida pierdes tiempo en la salida ok pierdes tiempo en armar más la salida ok entonces eso es muy importante en este momento se me acabaron las fichas eso significa que en cancha hay 23 jugadores ok entonces quizás mucha gente no quiere que llamen a Junior Fernández en este caso Angelo Enríquez acá puede ser pero no lo ha llamado entonces vamos a jugar con Junior Fernández y sacamos a una ficha que es Angelo Enríquez yo sé que mucha gente bueno también sé que mucha gente no le gusta amar González ok pero estamos hablando de la roja de Pisi y de los jugadores que él ha convocado entonces Mar González y mucha gente no le gusta a Pinilla ya entonces quizás tendríamos dos fichas afuera pero quizás pudiera llamar a Angelo Enríquez y Pinilla siempre sabemos que lo está llamando ok recuerden que gracias a Pinilla se le hizo el gol a Uruguay porque Muslera por la sola presencia de Pinilla se sintió amenazado y dejó su arco vacío abandonó su posición y luego la pelota le cayó a Valdivia y se la dio a Isla para que convirtiera el gol además gracias a Pinilla nadie en el mundo se acuerda de que Chile falló tres penales en el Mundial de Brasil lo cual es una vergüenza fallar tres penales es una vergüenza una vergüenza mundial pero nadie se recuerda de eso incluso y esto ya es un paréntesis dentro de un paréntesis incluso cuando Pinilla falló su penal porque los jugadores no pueden cobrar los penales con la selección de la misma forma en que la cobran en sus clubes porque los técnicos de selección tienen aún más tiempo para analizar jugadores entonces ya sabían que Pinilla siempre le da al medio o que hay mucha posibilidad de que vaya al medio pero gracias a Pinilla Chile no es una vergüenza mundial porque nadie se acuerda que Chile falló tres penales todo el mundo se acuerda de que Pinilla la pegó del palo y casi elimina a Brasil entonces en este momento tenemos 23 fichas y no hay más jugadores no hay más fichas porque son 23 entonces queda pendiente les voy a dibujar menos y queda pendiente Isla no los menciono dentro de mis 23 porque estos dos jugadores hacen que el sistema de juego del triángulo de las Bermudas de Pisi cambie cambie incluso cuando de porcilla cambia si sustituto si hago una sustitución de Valdivia y Matías Fernández no como dijo Sampaoli que salió diciendo unas declaraciones muy inapropiadas para tratar de apoderarse del logro de Pisi ¿cuál fue el logro de Pisi? salir campeón de la Copa América sin utilizar un 10 lo cual es algo muy novedoso entonces salió Sampaoli y dijo que él usaba a Valdivia y que él usaba a Matías Fernández como volantes y no como creadores lo cual es completamente falso ok un creador siempre va a ser un creador no importa si juega acá no importa si juega acá ya vimos ya vimos que incluso Bielsa usó a Valdivia de falso 9 en el mundial de Sudáfrica y que hacía Valdivia llegaba acá y la pasaba ok porque en su ADN está la creación ok entonces llega Sampaoli y dice que él también salió campeón sin un 10 completamente falso además si fuese cierto si fuese cierto que sólo usó a Valdivia y a Matías Fernández como volantes entonces ¿por qué no jugaban juntos? ¿por qué no salía de titular con los dos juntos? si sólo eran volantes ok entonces Sampaoli innecesariamente porque ya el mundo le reconoce sus logros futbolísticos es innecesario que trate de apodegarse del logro de los demás el único partido que se salió jugando con 2-10 o que jugaron 2-10 no estoy seguro si salieron los dos de titulares fue el partido contra Bolivia que se ganó 5-0 ya muchos dirán que Bolivia salió con el equipo B ok porque yo también soy un defensor de jugar con 2-10 ok Pizzi Pizzi tiene tres problemas un problema son sus regalones lo mencioné en un video el otro problema es que lesiona a los 10 a estos dos jugadores ok Valdivia tiene fama de mal estado físico una fama exagerada pero la tiene ok pero Matías Fernández juega en el fútbol italiano ok el fútbol más físico del mundo y él lo ha lesionado una cantidad innumerable de veces entonces no le echen la culpa a Valdivia porque este también se lesiona que juega en Italia entonces él lesiona los 10 y el otro problema de Pizzi que es el más importante porque los regalones fíjense que en esta pizarra en este momento no hay regalones no hay regalones no he nombrado a ni un regalón el único regalón fue en salida que sabemos que le funciona incluso cuando juega acá que es su posición original ok pero fue idea de Pizzi colocarlo acá y le funcionó además su otro regalón es el gato Silva que también le funciona viniendo de la banca ok viniendo de la banca cuando ya el gato Silva se dio cuenta leyó el partido y más encima viene fresco le funciona desde la banca ok quizás por eso era un jugador favorito de San Paolo era un regalón de San Paolo quizás era por eso porque si lee los partidos ok cuando entra de banca viene muy bien porque ya leyó el partido ya sabe para dónde da la micro ya entonces en esta pizarra no hay regalones solo los que le funcionan el otro problema de Pizzi aparte de esos dos además de esos dos es que no sabe leer los partidos ya mencioné que contra Paraguay entró Pinilla pero no entró el mejor centrador que es Matías Fernández además sacó a Fuenzalida que también es cabeceador para meter a Puch no sé a qué ok entonces en ese partido se equivocó además entró Gutiérrez ok en ese partido lo ideal no hubiese sido buscar el cabezazo con Pinilla porque los paraguayos son muy buenos por arriba ok pero en ese partido todavía Valdivia estaba suspendido no se podía llamar ok porque en ese partido era perfecto los pases por abajo de Valdivia ok entonces el otro problema que tiene es que no sabe leer los partidos Gareca le puso un jugador entre medio le puso a Ruiz Díaz entre medio de Guerrero y de Cueva y él no se dio cuenta se dividió la marca que le tenía en la Cueva y por el medio Perú hizo lo que quiso además jugamos con un doble nueve en el partido contra Perú un doble nueve ok Vargas nunca estuvo acá ok estuvo de nueve y opacó a Castillo que se tuvo que retrasar ok y más encima cuando saca Castillo para que entre Puch le dice a Vargas no sé si si alcanzaron ustedes a escuchar en el audio de ambiente que le dice a Vargas ahora vas de nueve o sea Pizzi no se dio cuenta que él tenía dos nueves que Vargas nunca estuvo acá ok porque no sabe leer los partidos entonces necesito un asesor necesito un español o necesito un argentino alguien con el que tenga afinidad y respeto que le sepa leer los partidos porque ya después en su casa viendo los videos y leyendo la prensa o si tenía que entrar Matías Fernández para que les entrara a Pinilla si ok ya es muy tarde ya no se puede hacer nada pero necesito un asesor quizás un poquito más para que pague un sueldo más de alguien que le sepa leer los partidos del resto del resto tenemos que hay que conservar a Pizzi Pizzi es el único o uno de los pocos técnicos del mundo que puede sacar a Chile campeón del mundo ok y lo voy a explicar porque es el único técnico que pone a jugar a Chile con una novedad con un sistema novedoso que es sin un 10 ok los últimos campeones del mundo de la historia reciente siempre han tenido algún alguna novedad ok en Francia 98 Francia salió campeón sin jugando sin un solo delantero ya jugaba con muchas mediocampistas y a los últimos minutos ok en el segundo tiempo cuando ya estaba un poco avanzado entraba Titi Henry pero ya el rival estaba acostumbrado estaba ya mareado de tantos mediocampistas y cuando entraba Titi Henry hacía el gol ya eso fue un sistema de juego novedoso que entre los titulares no había ni un delantero Italia en el 2006 salió campeón también con un equipo novedoso cuál fue la novedad que jugaban Azucate Nacho como generalmente juegan todos atrás mucho mediocampo y un solo delantero ya lo novedoso de ese equipo es que cuando se juega con un solo delantero juega así juega de 9 ya el delantero que usó Italia jugaba así ya era un equipo novedoso ok si la jugada venía por acá este jugador decidía se acompañaba a la jugada o se iba al lado contrario para compensar ok entonces eso fue lo novedoso él no esperaba que alguien más compensara por acá o por acá no él se movía así ok porque no era un delantero propiamente tal sino era como un apoyador ok hacía la función de un apoyador España sale campeón porque finalmente si bien su juego siempre fue con su toque a ras de piso nunca había encontrado a los jugadores que supieran ejecutarlo ok entonces ahí coincidieron de que finalmente pudieron ejecutar muy bien su fútbol a ras de piso entonces los muchos campeones recientes tienen una novedad Chile tiene una novedad que se la da Pisi que es jugar sin un 10 ya expliqué que Sampaoli nos mintió diciendo que él jugaba también sin ningún 10 es mentira ok entonces además de Pisi que juega sin un 10 la otra forma que se puede salir campeón del mundo y que tenemos dos jugadores de calidad es con dos 10 ya que Valdivia juegue en desmedro de Aránguiz y que Matías Fernández juegue en desmedro de Marcelo Díaz dos generadores de fútbol también sería una novedad también sería una novedad el problema es que no se va a encontrar ningún técnico que haga esto ok el que sigue después de Pisi es Pelegrini porque ya está entrenando dirigiendo a un equipo de China ok va a ser más fácil para él renunciar y llegar a la selección si Pisi se va no creo que él juegue sin un 10 y tampoco creo que juegue con dos 10 entonces la única opción real que existe de salir campeón del mundo es con Pisi ok entonces solo tenemos que ayudar a Pisi a corregir esos tres problemas dos de ellos fácil de resolver a los 10 un entrenamiento diferente y no regalones y el otro error necesito un asesor ya entonces eso sería todo si tienen algún jugador que no mencioné porque traté de jugar con los jugadores que ha llamado Pisi me lo dejan en los comentarios si les gustó el video le dan a like lo pueden compartir en cualquier red social que se les ocurra y no olviden suscribirse y no olviden no olviden y no olviden me lo voy a grabar